Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Itza, una vez más bienvenidos a este canal. Oigan, ¿qué creen? A mí me encantan los tianguis y los marcados, entonces me recomendaron uno que se llama Moralillo y se encuentra sobre la carretera de Puebla, más o menos está como a una hora de aquí, entonces ahorita vamos para allá, los voy a llevar conmigo, así que acompáñenme. Me estoy transportando en auto particular, pero si a ti se te complica, puedes tomar un autobús de color azul que indique Acatlán de Osorio y este mismo te deja en frente del tianguis. Amigos, pues ya estamos aquí en Moralillo, aproximadamente me hice una hora veinte minutos desde Acatlán hacia acá, vamos a ver cómo nos va en este mercadito. ¿Vieron eso? Eso también me encanta. Estaba fabricando los utensilios de madera. Como pueden ver aquí, aún venden leña, eso es muy importante y nos indica que mucha gente sigue cocinando con leña. Me encantó poder encontrar maíz azul y maíz blanco. Lo que hizo el señor con el maíz. Entonces, lo limpia en el aire para quitarle el oculotito, entonces queda limpio para la venta. Amigos, les voy a mostrar los diferentes tipos de frijolitos que cultivan aquí. Criollo. Este es amarillo. Este es alubia. Este es enredadera. Y este es mantequilla. La actividad económica primaria consiste en un conjunto de tareas aplicadas a la cría de animales con el fin de obtener su beneficio. A esto se le denomina ganadería. El mercado está enorme. Encuentras de todo. Incluso hay áreas en las que venden cabritos y caballos y burritos. La verdad, eso fue muy triste. Encontré una gran variedad de artículos como cinturones, sillas para montar caballo, sombreros tejidos de palma y peculiares alcancías. Nada más. Hay meroncito, 2 por 25. Así está bien, gracias. Yo le doy, señora. ¿Qué más, doña? Gracias. Sí. Amigos, es que con este calor a mí me encanta congelar las naranjas y hacerlas como paletita y comérmelas con chilito piquín. ¿Qué? Es albote. ¿Cómo? Albote, para ser lumbre. Para ser lumbre. Gracias. Amigos, esto se me hace súper interesante. Son vainas para los pajaritos. Y este es té. Con este se prepara el té limón. Bueno, más bien es la hojita del té limón. Disfruto muchísimo el poder obtener productos agrícolas, el hacerme de mis frutas y verduritas en un tianguis o mercado, debido a que me encanta contribuir al comercio local. Como pueden ver, es un tianguis, pues, normalito. Encuentran de todo. Lo único que tengo que resaltar es que me encantó eso de que, pues, cultiven el frijol y el maíz y se vengan a vender la casa. Eso se me hace súper, súper cool. Me armé de mis frutitas, de mis verduritas. Fue imposible no pedir bolsa de plástico porque, pues, no me alcanza la bolsita que traigo. Pero, pues, si ustedes pueden reciclar en la medida de lo posible, háganlo. Me estoy asando, amigos. El sol está a todo lo que da. O sea, este sol quema. Tuve que ponerme la chamarra porque, pues, los bracitos empezaron a arderme. Estas son tejiditas. Estas, aunque se vayan, le metan al cloro, al vino, no le pasa nada. También traemos así. Están bien estos. Sí. ¿Aquí cómo se llama? Acá es Moralillo. El tianguis. Es de Moralillo. Así se llama. El vino de aquí, ese tiene que ser de Moralillo. Más abajo, como está la torre, allá está el corral. Que le vaya bien. Hasta luego. Y, bueno, amigos, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado el mini tour que hicimos por el tianguis de Moralillo. Los quiero mucho. Sonrían mucho. Les envío muchos, muchos besitos de cerezas. Bye.